Para la primera semana de marzo, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social espera el ingreso al país de 300.000 dosis de vacuna contra el sarampión para iniciar con la intensificación de la campaña de inmunización contra esta enfermedad. La medida es tomada luego de que se confirmara un caso de sarampión en una persona proveniente de Alemania y que llegó al país la semana pasada. Según Rubén González, viceministro de Atención Primaria del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en el año se espera el total de la recepción de 80.000 dosis. El entrevistado dijo que la cartera actualmente cuenta con 534.000 dosis distribuidas para la atención en todo el país. Nosotros tenemos dos cosas. Tenemos un stock que está en la bodega del nivel central en el Programa Nacional de Inmunizaciones donde tenemos 220.000 dosis y también tenemos el stock que tienen los servicios. Nuestros servicios están abastecidos de vacuna, no solamente para el sarampión sino para las demás vacunas que nosotros necesitamos. Específicamente para el sarampión. Actualmente tenemos 352 dosis distribuidas en los servicios. En total nos suman 534.000 dosis, las cuales tenemos en los servicios. Y en las primeras dos semanas de marzo estamos esperando ya el ingreso al país de 300.000 dosis más y después en junio y después en octubre. Al final, en este año, estamos planificando el ingreso de 800.000 dosis. ¿Qué ingresan al país? Nosotros solamente que estamos haciendo la evaluación del tema que hoy nos acontece, que fue el trema del brote. Esto se llama un brote epidemiológico, aunque sea un caso, ¿verdad? Post-erradicación. Como ustedes ya están informados, desde hace 20 años el país no tenía sarampión. Pero obvio, era de esperarse. Actualmente Europa tiene una epidemia con más de 15.500 casos y solo Alemania tiene aproximadamente 800 casos. Entonces era de esperarse. Pensábamos que el caso importado iba a venir de algún país de América, de Canadá, de Estados Unidos, Venezuela o Argentina, pero nos vino de Europa. De tal cuenta, González comentó que estas vacunas están garantizadas y que la cartera cuenta con 420 millones para adquirirlas, aunque de requerirse más disponibilidad se haría un ajuste presupuestario o bien se solicitaría al Ministerio de Finanzas Públicas una ampliación presupuestaria. El fondo rotatorio que compramos a través de OPS tenía dos ganancias importantes. Uno es que es una compra con expertos de calidad que garantizan la calidad de la vacuna, porque la vacuna que viene a Guatemala es la vacuna que se compra en todo el continente americano, primero. Dos, como se compra con una economía de escala. Entonces esto pone muy barata a la vacuna. La vacuna sale a un costo del biológico de 14 quetzales. Actualmente los recursos que tiene el Ministerio para la compra de vacunas, no solo para Sarampión, sino las compras de las vacunas globales del Ministerio, el año pasado el fondo fue de 390 millones de quetzales. Y para este año el fondo aproximado que tiene el Ministerio de Inversión es de 420 millones. Por Gracias. Para este año el fondo no se puso el conflicto. 2